Hoy es domingo. Llego a casa, tras un duro fin de semana de trabajo, lujuria y desenfreno. Miro la hora. Hay algo que no va bien. En mi cabeza ronda una evidente preocupación. ¿Será que no me he afeitado? ¿Eso puede? ¿Esperar un mes más? La nevera está hecha mierda. Tengo que comprar cerveza. La perra también tiene comida. Y no me faltan cigarrillos. Entonces, ¿qué diablos estoy haciendo mal? ¡Qué bazufia de programación, por Dios! No me extraña ni un solo pijo que YouTube se haya convertido en la nueva televisión. Hablando de YouTube, voy a leer el correo. ¡Joder! Ni que fuera Lady Gaga. Solo me ausento cuatro días y esto parece Sodoma y Gomorra. Quizá aquí descubra qué es lo que me he olvidado de hacer. ¡Mirio! 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 Espero que estéis, pues, joder, metálicamente de puta madre. O eso es lo que por lo menos aquí vuestro amigo Víctor Andrés, que soy yo, el olvidadizo de subir vídeos. ¡Ja, ja, ja! ¡Como si no tuviera otra cosa que hacer, ¿verdad? ¡Eh! ¡Como si no tuviera otra cosa que hacer que estar en Internet! ¡Mira que lo tengo dicho, eh! Bueno, os digo que he estado de promoción estos últimos 20 días, eh, y que le podéis echar un vistazo a mi EP, en solitario, que seguro que os gustará, y que también tengo un videoclip, eh, que también le podéis echar un vistazo del EP y tal. ¡Os lo podéis comprar, lo podéis descargar o utilizar en cualquier sitio de esos de niños ratas, maldita sea, ¿sabes? Spotify, todos esos sitios, ¿vale? Y, sí, está disponible en todos sitios. ¡Bueno! 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 Vamos, pues, con el videoblog, que va acerca de cómo tocar la guitarra de pie, cómo tocar la guitarra parado, cómo tocar la guitarra, como le queráis decir, ¿no? Pues porque he visto que hay mucha demanda acerca del tema, ¿no? Bueno, me he puesto mi grafitas de teacher, eh, aquí, como veis, no, es básicamente para darle credibilidad a la cosa, ¿sabes? Es más creíble que maquillado, ¿no? Entonces me he puesto mi grafitas de teacher, pero voy a explicaros cómo tocar la guitarra de pie, y lo voy a hacer sin ponerme yo mismo de pie. ¡Ja, ja, ja! Y diréis, ¡oh, Víctor, pero ¿cómo haces eso, hombre? ¡Eso no se puede hacer! Digo, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque, además, así doy que hablar a los haters, ¿no? En plan, ¡ay, no se ha puesto de pie! Y todo eso, ¿no? Y el que quiera ver mis vídeos de pie, pues puede visitar el canal y ver los vídeos como toco de pie. Aparte que me parece bastante, ¡gólatra! ¿Eh? Ponerte a explicar una cosa tuya, cuando, si quieres explicar algo, de verdad, darle más credibilidad, y lo haré acerca de guitarristas muy famosos, ¿vale? O guitarristas muy cotizados, muy bien, ¿y qué quieres decir con esto, maldita sea, Víctor? ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, he estado mirando en Internet, porque Internet no solo es para buscar cosas de chicas y porni... ¡Porn, porn, porno! No, también se puede buscar información, recalar información. Entonces he recalado información y voy a analizar a tres de los mejores guitarristas del mundo, según la revista Rolling Stone, ¡ja, ja! O sea, ¿con esto qué quiere decir? Que yo hubiese elegido a los tres guitarristas, probablemente para mí no lo sean, pero lo que sí está claro es que han hecho grandes trabajos y lo que sí está claro es que son músicos profesionales. Entonces eso es más que evidente. No quiero sorna con esto, no quiero que empecemos ahora ahí de bromas y de no sé qué, no, sino que vamos a analizar a los tres mejores guitarristas. Bueno, el primer mejor guitarrista que vamos a analizar, que nos va a poner una foto por aquí o por ahí, donde pille, es Kirk Hammett, pebado en muerte la cosa, el mejor guitarrista del mundo, según la revista Rolling Stone, que se ve que es súper altruista la revista, se ve que no quieren un duro ni money ni nada, lo hacen todo, ¿sabes? Una lección brutal. Bueno, dije que no quería que os ríéis, maldita sea, ¡que no os ríéis! Bueno, entonces vamos a ver cómo se coloca de pie Kirk Hammett en vivo. Lo vemos ahí. El segundo guitarrista que estaba en la revista Rolling Stone era Carlos Santana, nuestro guitarrista latino más internacional, ¿no? Lógicamente. Pues lo tenemos ahí, ¿eh? Ahí lo vemos cómo se coloca. ¿Qué tiene que ver con el otro? Absolutamente una bilbazofia. Bueno, y ahora vamos a analizar al tercer guitarrista, que el tercer guitarrista es Slash, según la revista Rolling Stone. Muy bien, entonces hemos visto a estos tres guitarristas que tienen tres posturas de tocar de pie completamente dispares, completamente diferentes. Por eso si tenéis un profesor que os dice, Logito Ron, tiene que colocarse a una altura perpendicular entre el pecho, 150 grados, comunidad valenciana, no sé qué. ¡Mandadlo a tomar por el culo, joder! ¡Mandadlo a tomar por el culo! Y dice, entonces Slash, ¿cómo lo hace? O entonces otro, ¿cómo lo hace? ¿no? Lógicamente, entonces. Aparte que yo me imagino a este tipo, ¿no? Dándole clase, pues, a un... Digamos, a un ruso de 2 metros 20, explicándole dónde tiene que ponerse la guitarra, y luego a una mujer ecuatoriana, ¿eh? De 1,40, ¿vale? Explicándole lo mismo. ¡Que ni tienen las mismas manos! ¡Ni las mismas alturas! ¡Ni... no tienen nada! ¡Pero es que nada igual! ¿Y qué pasa? ¿Que no van a poder tocar bien? Pues claro que van a poder tocar bien, pero van a poder... a tener que... que ubicar de otra forma. Muy bien. Una cosa que os tengo que decir muy importante es que para tocar de pie necesitáis una correa, ya sé que parece evidente, ¿vale? Una correa, una cinta, para colgar la guitarra, y necesitáis también una guitarra. Y de aquí viene que no haya una forma concreta de ponerse, porque la cinta o la correa de la guitarra que os pongáis, ¿ok? Que por cierto tengo un vídeo, lo dejo por ahí, ¿eh? No va a enganchar en una guitarra que sea tipo Les Paul, no va a enganchar a la misma altura que va a enganchar una tipo Stratocaster. Por ejemplo. O sea, no va a enganchar nunca en ningún sitio igual. Entonces tenéis que ver cómo. Bien. Hemos visto a estos tres guitarristas. Y el análisis que... porque no tienen nada en común, pero el análisis que sí podemos sacar es que tanto uno como otro y como otro tienen una cosa en común. Y es que la guitarra les mira hacia arriba. Es decir, algunos la tienen más alta, otros la tienen más baja. Pero la guitarra les mira hacia arriba. Esto, por ejemplo, podríamos tener un primer contacto mirando con la guitarra hacia arriba si nos colocamos, por ejemplo, en postura clásica. La postura clásica, que es con la que yo aprendí y la que aprenden muchos guitarristas antes de pasarse a tocar a lo mejor jazz, blues o rock o metal, es colocar la guitarra en vez de la pierna derecha, colocar la guitarra en la pierna izquierda. Entonces, nos acostumbraremos un poco a esta postura, porque esa es la que en realidad es más cómoda para tocar. Entonces, cuando un guitarrista toca con la guitarra puesta muy abajo, lo que hace es no le queda la guitarra puesta así, sino que le queda la guitarra puesta así y a veces se sube a algún sitio, se apoya en algún lado, la coloca de alguna forma, se la agarra de alguna manera cuando necesita llegar a las cuerdas para estar así. Entonces, eso es un análisis que hemos visto en estos tres guitarristas, que los tres tienen la pala colocada así. Luego, un análisis en el que nos hemos fijado es que ninguno de estos tres guitarristas tiene lo que son el diapasón de las cuerdas mirando hacia adentro. Nosotros cometemos mucho el error de a lo mejor ponernos así, ponernos torcidos cuando tocamos de pie y la guitarra en vez de estar recta y perpendicular está así. Entonces nos va a costar mucho, nos va a costar muchísimo. Debemos ponernos, ¿vale? Así. Es decir, las guitarras, el culo de las guitarras o la parte trasera del culo, ¡ya estamos con la pornografía! La parte trasera de la guitarra debe estar pegada al cuerpo, ¿vale? Porque así, entonces, sea más arriba o más abajo, nunca nos quedará la guitarra tumbada así. De hecho, nunca veréis a un guitarrista profesional tocar así. O bueno, a no ser que este sea Janikers y esté haciendo algo de espectáculo. Pero de forma normal, para tocar notas fáciles y normales, hay que poner la guitarra así. Entonces, el consejo del día, analizando estos tres mitos de la guitarra, estos tres míticos de la guitarra, mejor dicho, es que os fijéis un poco en el estilo de música que queréis hacer. Luego es muy importante, y esto sí que es muy importante, que no se toque igual de pie que sentado. Entonces, muchos de los chavales, niños ratas, que estéis viendo esto, que estéis jugando a la play, y luego os hacéis una manuela, no, una paja, y entre la paja y la manuela os ponéis a tocar en casa sentado. Si vosotros queréis tocar de pie la guitarra, debéis empezar a tocar de pie ya. Y tomar en cuenta que es el estilo de música que queréis tocar para tocar un poco más arriba o un poquito más abajo, ¿vale? Y ver dónde estáis más cómodos. Obviamente, si vosotros os colocáis con la guitarra muy abajo, vais a tener que hacer en algún momento peripecias. Peripecias como podemos ver a un guitarrista como Sam Wilde, o a un guitarrista como este que pusimos a Slash, o un guitarrista de punk, de punk, ¿vale? Que los vemos que tienen que hacer sus peripecias a la hora de tocar, ¿no? Si os la colocáis muy, muy arriba, pues evidentemente tocaréis mejor. Pero también si os pasáis, si os pegáis en la barbilla, a lo mejor tampoco está muy guay. Bueno, y esta sería la forma. La forma es levantarse. O sea, levantarse y ensayar antes de ir a tocar. Porque, ¡ah! No me sale. Como no me sale, ¿qué hago? Como no me sale, me quedo sentado. No. Tienes que levantarte, probar diferentes alturas, fijarte en tus guitarreros favoritos, como he hecho yo en este símil de este caso, que han sido los de la revista Rolling Stone, pero de los que a ti te gusten y ver cómo lo hacen. Bueno, amigos, y nada más. Que sabéis que eso os quiere mucho. Que gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿En dónde? Pues joder, ¿en dónde va a ser? En Víctor Dandres TV. ¡Chao, amigos!